Otro actor que lamentablemente se nos va en plena víspera de Navidad, y es que hace unos días en redes sociales se difundió la triste noticia de que el actor de doblaje mexicano, Gabriel Ortiz, acababa de fallecer con tan solo 44 años de edad, víctima de un infarto. Podemos decir sin problema que el currículum de Gabriel Ortiz en el doblaje latino ha sido muy destacado dado a que pudo desempeñarse en roles secundarios inolvidables como el Rorro Pirrorro de Johnny Test o el icónico Jim Drax de los Power Rangers con su característico y memorable tono burlón. Sin embargo, cuando nos trasladamos a sus roles protagónicos, veremos que el buen Gabriel Ortiz fue nada más y nada menos que la primera voz del memorable Bash estampida en la primera adaptación al anime de Trigun. No satisfecho con esto, en recientes años Gabriel Ortiz nos deleitó con su voz encarnando personajes como Garo en One Punch Man, el pingüino de Gotam, Ren Yabarai en Bleach y la lista de personajes sigue en aumento. Su último papel fue como el guasón en la película Un Pequeño Batman, cinta que lamentablemente salió tan solo un día después de confirmarse el deceso del actor. El pasado 7 de diciembre el señor Gabriel Ortiz abandonó este mundo, dejándonos un enorme y vasto legado en el doblaje latino tanto como actor y como director. En donde quiera que esté estimado Gabriel Ortiz, descanse en paz. Su trabajo nunca será olvidado.